hola amigos como están aquí estamos haciendo otro vídeo este vídeo es para mostrarles un escáner que me acaba de llegar este vamos a ver las funciones que funciones se pueden hacer con él que trabajos pueden hacer con él parece ser que es un buen escáner entonces aquí lo dejo con el vídeo espero les guste bueno amigos aquí estamos vamos a abrir el escáner es de la marca ancel over the space technology está el paquete está nuevecito no lo he usado acaba de llegar está bonito lo que es el estuche si bien a lo moderno las letras bonitas vamos a abrirlo me ha aprendido el abanico del equipo aquí viene su manual está así ven es el ancel fx 4000 no sé si han escuchado sobre él déjenme sacarlo a ver si puedo con una sola mano porque está medio batallosito y ya lo sacamos y está está bonito me parece de buena medida si bien vamos a no lo voy a quitar todavía el protector de la pantalla lo que es los conectores y bien pues aquí están los cables los adaptadores obd2 y está citrion 16 c y el obd2 de 16 me imagino que este es el cable ya sea para actualizar o para utilizar una impresora primero vamos a aprenderlo vamos a aprenderlo a ver qué que nos dice vamos a conectar lo que es el cable y le ya le hemos conectado el cable vamos a conectarlo aquí a la camioneta es la misma camioneta amigos de la del código falso ahí si ven ya va a aprender vamos a quitarle de una vez protector para hacer para que no se mire tan mal la pantalla ahí está diagnóstico obd2 se dice settings favoritos sobre dice no tenemos cambio de lenguaje que bueno que que sea miren todos tiene todos estos de este lenguajes inglés portugués hungría húngaro ruso japonés polaco italiano chino chino simple coreano español alemán francés y danés tiene muy buenos pues tiene muchos lenguajes para ser cambiado en cualquier lenguaje que vayan a utilizar yo lo voy a usar en inglés realmente porque pues yo aprendí a usar los escáneres en inglés pero lo pueden cambiar en español si ven entonces vamos a salirnos de allí ahora lo que vamos a hacer es a irnos a donde dice diagnóstico a ver cómo dice americano asiático o europeo tiene esas tres opciones este carro es americano pues tenemos ok y es chrysler le vamos a poner el chrysler aquí nos pide el año pueden cambiar las opciones con estas flechitas está bien está bien suave ok para entrar y ese para escapar o sea para salirse de la opción que hayas presionado esta camioneta es una 2007 tenemos ok es una 2 salen las tres marcas y bien chrysler 2 y jeep que son esta es una troca quien nos dice cuál es es la ram 1500 ok tenemos ok vamos a ponerle st es el octavo es el número 2 así es 5.7 gemi estamos bien y aquí nos dice los módulos todos los módulos que puede escanear si ven tiene todos esos módulos o sea puede leer todos esos módulos que me parece muy muy bueno vamos a poner en el motor leer códigos activos ahí está p 0 5 24 saben que otra cosa que noté que está bien rápido que es rápido el escáner vamos a salirnos y si quieres salir del sistema le presionamos ok vamos a salir ahora lo que vamos a ver amigos vamos a salirnos de aquí de todo esto vamos a ver voy a aprender el carro para ver los parámetros presionamos ok presionamos ok es un chrysler presionamos ok presionamos ok presionamos ok en real en tiempo real en tiempo real ahí está y vamos a presionar ok lo que queramos ver vamos a ver vamos a ver la lectura de los sensores de oxígeno aunque todavía está en open loop que le llamamos la camioneta porque la acabo de prender presionamos la camioneta ahí está miren para ver los los ajustes de combustible la lectura del sensor map presionamos ok y ahí empieza a leerlo si ven está muy bueno amigos muy buen escáner déjenme ver déjenme ver salí de repente pero déjenme ver todas las marcas que cubre eso es muy importante las marcas que cubra las marcas de los fabricantes de autos que eso es muy importante aquí tenemos General Motors Ford Chrysler Mercedes BMW Audi Volkswagen Volvo Porsche Jaguar Land Rover Hyundai Kia Isuzu Subaru Suzuki Saab Mazda Honda Toyota Lexus Nissan Mitsubishi Alfa Romeo son todos 25 marcas amigos americanas asiáticas y europeas muy buen escáner vamos a salirnos ahora vamos acá donde dice favoritos Acura también cubre y Daihatsu V3.0 como ven mencionar esa marca no hay aquí en Estados Unidos no la conozco la verdad ahí están puede leer los módulos del motor de transmisión de frenos del Power Steering asistido de la dirección asistida de bolsas de aire y el inmovilizador eso quiere decir que también puede checarlo del chip de las llaves es y creo que no es tan caro si ven el tamaño es como de un snap on este muy se me hace muy bueno puede dar tiempos te da valores en tiempo real puede checar código significado de códigos borrar luz de servicio puede checar módulos de bolsas de aire módulos de los frenos dirección asistida lo más importante realmente es el Ancel FX4000 ahí están los las opciones diagnóstico OBD2 genérico los settings las opciones para cambiar el lenguaje y todo eso About es como para la información del escáner el software y todo eso y de favoritos así que pues aquí les dejo este video espero que les haya gustado aquí está por detrás miren se ve bonito el escáner la verdad este es un pues ya se considera un escáner profesional la verdad y no es tan caro ahí pueden checar en la descripción del video ahí les voy a dejar los links si lo quieren comprar si estás empezando en este negocio estás aquí en Estados Unidos especialmente este es uno de los mejores escáner que te puedo recomendar porque el tamaño está bonito si ven las funciones están buenas te da valores en tiempo real puedes entrar a varios módulos que es lo más importante y pues ahí está miren tiene esta para actualizar y para cargador trae un buen estuche y amigos y ahí está su manual por si quieren aprender también viene mucho en el manual viene mucha información sobre cómo leer los códigos qué significa cada cada letra del código está muy bueno está muy bueno el escáner la verdad se los recomiendo entonces amigos aquí los dejo con el video espero les haya servido que estén bien y los veo en el siguiente y 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